Y nuevamente vamos con doña Sigrid Bazán que se queja de haber sido emboscada en la municipalidad de Comas. Ayer vimos como los vecinos, las vecinas le dieron un recibimiento bastante ruidoso, pero ahora ella asegura que esto fue planificado, ¿no? Fríamente calculado por el alcalde de ese distrito. Escuchemos. Entonces yo no puedo ir pues con la pata en altos, que ir más bien en ánimos dialogantes. Digamos, yo me sentí una ciudadana más en tanto tuve que registrar algo que se escapaba de mis manos y que quería sacar la versión de mi lado. Porque ahora el alcalde ha puesto como tres TikToks diciendo que a mí me han abucheado en la municipalidad de los vecinos, cosa que es falsa. ¿Esto fue una emboscada? Miren, no lo sé. No sé si fue una emboscada en ese momento, pero se convirtió en una emboscada después. Señora, una señora, el resto está grabando, que me insulta al rostro. Y por insulto, estoy usando una palabra muy ligera porque eso es difamación e injuria cuando habla de terrorista. A mí no me han abucheado. Me ha sacado después de negarme una reunión. Bueno, ella sostiene que esto fue armado, pero la verdad es que cuando las víctimas de la violencia son del otro lado del espectro, es la voz del pueblo, es la voz de Dios. Cuando recibimos muchedumbre de gente que nos insulta, enviada por los partidos de izquierda, está muy bien, porque es la opinión popular, es el clamor de la gente y hay que escucharlo. Y la democracia es así. Pero cuando les toca una cucharada de su propio chocolate, esto es una conspiración, es un complot, es una campaña en mi contra, está todo armado, todo es una puesta en escena, todo es una farsa. Qué conveniente, Bazán, qué conveniente. Yo creo que si uno se aprecia de ser demócrata y tiene el derecho de protestar contra todo aquello que le parece mal, en el momento que le toca, apechuga y se aguanta y no sale a lloriquear. Porque todos sabemos los métodos que usan los rojos cuando algo no les gusta. Todos sabemos los métodos que usan los rojos, cuando un personaje les es ingrato o desagradable o incómodo, o simplemente no se alinea con su pensamiento, ¿verdad? Entonces ahora lo que ha pasado es exactamente lo contrario. La grita, ¿no? La turba multa va contra ella, ¡ahí no le gusta! ¡ahí es todo un complot!